La palabra el diputado David Hernández Pérez del Grupo Parlamentario del PRI para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la ley reglamentaria del artículo 192.4 de la Ley General de Salud. Con su permiso, compañero presidente. Compañeros legisladores, hoy vengo a presentar a este pleno una iniciativa que viene a reglamentar el artículo 192.4 de la Ley General de Salud. Es una iniciativa que sin lugar a dudas va a traer grandes beneficios a la sociedad. Actualmente esta legislatura debe de ocuparse, por los acontecimientos últimos, de temas que tengan que ver con la sensibilidad social. En los últimos años en México se ha venido modificando sustancialmente el fenómeno de las drogas. Anteriormente éramos un país por el que transitaban exclusivamente hacia nuestros vecinos del norte y sin embargo se ha venido modificando y ha venido creciendo en gran número el número de adictos. Estas adicciones traen grandes problemas a la comunidad y principalmente hay familias afectadas que se ven incluso hasta con el estigma de que en la familia tienen un adicto y son de una u otra forma desesperaciones constantes que se dan en la familia. Es por eso que es importante que entremos a este tema ya que ha habido un creciente número de establecimientos dedicados a la rehabilitación de los adictos que no cumplen ni siquiera con los mínimos requisitos que señalan los lineamientos de la norma oficial mexicana. Hay una serie de centros de rehabilitación que vienen más a dañar a las personas desde el punto de vista físico y psicológico que los retiran de las familias y como lo hemos visto hay muchos centros de rehabilitación en donde hay gente que ha perdido la vida por la falta de atención adecuada. Muchos de estos centros que se han formado no cuentan con los más mínimos requisitos, no cuentan ni siquiera con la atención médica o psicológica de profesionistas adecuados para su funcionamiento. El objetivo pues de la presente iniciativa tiene como finalidad establecer un conjunto de disposiciones jurídicas orientadas a regular las actividades relacionadas con la rehabilitación de personas adictas en lo relativo a la instalación, recepción y prestación de estos servicios. Tenemos que obligar a que estos centros de atención cuenten con las condiciones mínimas para que puedan funcionar de manera adecuada. No podemos permitir que a través de los golpes, de las vejaciones que se les dan a estas gentes que asisten en muchas ocasiones de manera desesperadas o llevadas por sus familias también de manera desesperada sean tratados, llevados a tal forma que, como les digo, en muchas ocasiones ha habido ya situaciones irreparables donde se ha perdido la vida de muchas gentes. El ordenamiento jurídico pues resultado de esta iniciativa debe contemplar la regulación de aquellos prestadores de servicio, tanto del sector público como del privado, que realicen estas actividades de prevención, investigación, difusión, manejo integral de personas de enfermedades. Es pues importante que trabajemos en esta ley que presentamos este día, en donde es algo muy sencillo, esta ley reglamentaria aquí propuesta consta nada más de seis capítulos, 21 artículos y dos transitorios. Los capítulos se refieren a las disposiciones generales, órgano coordinador de acciones, especificaciones puntuales para la prestación del servicio, se señalan las condiciones para la prestación del servicio, de tratamientos y las obligaciones de los centros de rehabilitación. Es importante que muchos de los recursos que son decomisados puedan ser destinados a la atención de estas personas adictas. Es importante poder dedicar recursos a la prevención y a la atención adecuada. Por eso es importante destacar que esta propuesta de ley reglamentaria al artículo 192.4 de salud está en concordancia a lo que establece la ley general de salud vigente. Por lo anterior expuesto, someto pues a consideración ante esta soberanía, esta iniciativa con proyecto de decreto que crea la ley reglamentaria del artículo 192.4 de la ley general de salud, para regular los centros de rehabilitación y reintegración social de personas con problemas de farmacodependencia. Y para finalizar, yo quiero agradecer a la licenciada Sara Rocha, que ha dedicado, perdón, a la licenciada Sara Dávalos, que ha dedicado bastantes estudios a este tema y que definitivamente esperamos que este trabajo que ella ha venido haciendo y que muchas familias lo necesitan sea para bien de México. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, diputado. Se turna a la Comisión de Salud con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.